Ya no cae nadie en mi zona donde caía siempre, gente. Ya no cae nadie en mi zona. Pi, pi, pi. No cae nadie, gente. Mira. Lo voy a precisar. Me llevo el escar. Voy por esos de una, gente. De una, en que ni siquiera tenga casco ni chaleco. Les voy a caer a esos perros. El real precisón. Como siempre, el equipo dejando morir al dúo. ¿O no? ¿Dónde estás, perro? Tiene pinta de que está atrás de la roca, ¿eh? Creo que están curando a la chica. Ahorita va a caer seguro. Vamos al globo, vamos al globo. En el globo debe haber gente. Ya, si el men me encuentra de cara, puede ser que me aniquile, gente, de aquí. Pero tenemos una oportunidad más. Sonia Morales nos da una oportunidad más, muchachos. De nuevo, chacalita. Miente que tira cuetazos. Supongo que de arriba, ¿no? Modo lo chudón. Te veo desde la beta ¿Quién es Beto? Me parece ver uno en el auto ¿Será que repara mi chaleco y lo pongo al 4? Mira Se murió Ah, creo que le dio a rendirse Porque los amigos están al frente Le dio a rendirse Porque los maridos están al frente Yo también haría eso Lo están cargando el airdrop Mira, está impulsado De nuevo la chacalita Chacalita debe estar ya soñando Mira la chacalita Pero creo que esta vez ya se rinde Creo que ya la chacalita ya Se rinde ahora Vamos gente, se gana Están curando el frente Me conviene ir allá porque hay gente Me pareció ver a uno en la casa de tres pisos Como que la cabecita le vi Ahí se quedó un tío Ojo con el de arriba Ya, pero chacalita ¿Cuántas veces te voy a matar? ¿Cuántas veces le voy a matar la chacalita? Encima tengo que ir a una zona Ok, se va a levantar el otro Levanta, se atreve a ver si puede Ojito con el de la izquierda Me falta R Racha de asesinatos No, 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 no Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Va a haber alguien acá adentro Me parece que vamos a ver buscar Racha de asesinatos De la que salí, gente Necesito que todo el mundo, gente Deje su like Necesito que todo el mundo, gente Deje su like Todo el mundo dejando su like, gente Ando track Yo creo que todo el mundo, gente Deje su like Todo el mundo, gente that's done TP